Viernes y es feriado en Babaoyo, así que saludos a esa noble tierra. En Babaoyo. Yo soy Ana Paula Pozo. Y yo Arianna Suárez, bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Zurita dijo que Cosa, el ex candidato presidencial, predice que explotar el celular de Villavicencio podía destruir su popularidad. Ex alcaldesa de Durán sigue desaparecida, aunque según afirma Fausto Salinas, no hay indicios de su deceso. Castigo divino al pudor. Carlos Andrés Vera gritó un poquito demasiado en el programa de Luis Vivanco. Y la campaña gringa se latiniza. Robert Kennedy apela al voto migrante con un mensaje muy poco alentador. El evento que más marcó esta campaña sin duda fue el horroroso ataque que culminó en el deceso de Fernando Villavicencio. La investigación envuelta en un montón de misterios sigue dando de qué hablar. Después de las últimas semanas, el celular del ex asambleísta comenzó a ser objeto de escrutinio público, algo a lo que sus allegados niegan cualquier relevancia. Hoy el ex candidato Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, fue no solo tajante en decir que el móvil no tiene nada que ver, sino que hasta advirtió que el contenido del teléfono podría arriesgar la reputación de su amigo. Esta condición de dejar o hacer pública la información del dispositivo del teléfono de Fernando Villavicencio, hay información netamente personal de Fernando. ¿Por qué quisiéramos dejar en evidencia que esta información tarde o temprano se filtre destruyendo su reputación? El caso cada vez que parece que puede llegar a esclarecerse, se pone más y más turbio. ¡Sólo me queda hacer una cosa en un momento así! Y ayer fue otro día trágico para nuestro abollado país. Los niños necesitan un héroe. El día de ayer se confirmó el secuestro de Mariana Mendieta, ex alcaldesa y madre del exalcalde de Durán, Danton Narváez. Y como en este país durante la tarde del jueves se viralizaron audios que confirmaban el deceso y hasta el hallazgo de un cuerpo, por fortuna todo esto fue desmentido. Y al día de hoy el mismo Fausto Salinas mantiene el estatus de Mendieta como secuestrada. Es que hemos desmentido las supuestas videos, comunicaciones que hablaban de que ella ya había sido encontrada ya en diferentes lugares. Así es, este país nos empuja a sentirnos más tranquilos porque no se confirme el fallecimiento de una exalcaldesa. ¿Acaso no lo viste venir? Y ahora nos vamos a este sitio hermoso de armonía y paz que es el castigo divino. El programa de Luis Eduardo Vivanco se ha convertido en un espacio referencial para ver a personajes consumir alcohol frente a una cámara impunemente. Pero esta semana tuvo una dosis de picante extra. El invitado fue el cineasta Carlos Andrés Vera, quien fuera parte del equipo de Lazo, miembro de la Fundación Ecuador Libre e hijo de Carlos Vera. Bueno, ayer se pusieron a hablar del gobierno y Vivanco se destapó contra su ex amigo Lazo. Sin los centavos. Bueno, Carlos Andrés insistió en defender a Lazo, diciendo que no tenía un proyecto autoritario, lo que generó una reacción en Vivanco. Yo tengo un socio en el exilio, cabrón. La charla la verdad tuvo algunos momentos impresentables, pero Vera dio hasta clases de periodismo, que por cierto vamos a dejar aquí porque capaz en algún momento nos toca retomar esta frase. Y ese no es el rol del periodismo. Pero mejor volvemos a Estados Unidos. ¿Por qué? La época electoral gringa acelera fuerte. El senador demócrata Robert Kennedy dejó de lado el inglés para apelar al voto latino migrante y de qué forma. Las últimas dos administraciones han creado esta crisis con políticas que benefician los multimillonarios mientras la clase media se queda atrás y sus ansiedades financieras fueron creadas por el gobierno y usted merece un gobierno que pueda mejorar la economía de su país. Yo no sé si hay algún equivalente de Open English de inglés a español, pero no podemos dejar de pensar en ello. Éxito. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. Suscríbanse, den like y comenten este video así como compartan e interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y siempre recuerden que saber matemáticas te hace adorable, así como este perrito. Milo, ¿cuánto es 1 más 1? Muy bien. ¿Cuánto es 0 más 1? Muy bien. ¿Cuánto es 1.5 más 1.5? Tres, muy bien. Un gran abrazo y nos vemos mañana.